La problemática se registró en la tarde del miércoles cuando salían los alumnos del plantel educativo John F. Kennedy ubicado en el sector del barrio La Esperanza. Un niño agredió a otro al parecer con un arma corto pulsante y este es el reporte que entregaron a la autoridad, en este caso la rectora del plantel. El informe del padre de familia, no textualmente pero en general fue que el niño llegó a la casa y cuando llegó a la casa se dieron cuenta que la camisa del niño estaba manchada, el niño ni siquiera se había dado cuenta del incidente y el señor manifiesta que la esposa estaba con el niño haciéndole las atenciones y lo citamos para hoy a las 12 y media del día al ingreso de la jornada para realizar las investigaciones del caso. Según lo manifestado por parte de la rectora, los niños en este sector de la ciudad prácticamente es inevitable las confrontaciones, lo único que hay que trabajar mucho es la formación, la educación desde el lugar y también el acompañamiento hecho por parte de los profesores y compañeros de las clases. Es inevitable que hayan procesos de roces con los chicos, es inevitable que los muchachos manejen situaciones de conflicto, pero estamos trabajando, hay un equipo trabajando para eso y para solucionar los problemas que se presenten. Según la rectora del colegio John F. Kennedy se comenzará una labor de investigación para conocer y también manejar la situación en este caso de matoneo presentado en el colegio John F. Kennedy de la ciudad de Villavicencio.